Hasta el momento, Veracruz ha registrado este año siete fallecimientos por dengue y una explosión de casos en la zona sur del estado, por lo que la Secretaría de Salud ya se encuentra atendiendo el problema con acciones de fumigación, especialmente en las zonas más vulnerables, declaró el Secretario de Salud, Juan Antonio Nemidib. En la zona de Coatzacoalcos, Aguadulce, pasó al revés, los casos de dengue subieron más de 200%, y ¿por qué subieron? Por dos razones esenciales, muy fáciles de entender. Primero, porque allí están las condiciones propicias, idóneas para el desarrollo del mosquito que transmite el dengue. Sin embargo, dijo que en comparación con el año pasado, los casos de dengue en el estado han disminuido hasta en un 40% gracias a las jornadas de fumigación, pero advirtió que aún faltan sumar esfuerzos con la población para la eliminación de larvas. Hagamos lo que hagamos, y fumigamos mil veces o dos mil, la fumigación mata al mosquito cuando se lo encuentra, pero no mata a la larva. La larva puede estar en estado latente durante más de un año, y aquí hay una cuestión, si la gente no limpia, no tapa, no seca, no descacharriza, va a haber dengue. Finalmente, señaló que algunos de los problemas financieros de la Secretaría de Salud se deben a la atención para los 6 mil pacientes de hemodiálisis que se tienen, pues por cada uno el gobierno del estado gasta 1.750 pesos y ya no pueden seguirse financiando todos, por lo que piden que a quienes sí puedan pagar el tratamiento, lo hagan. Rosalía Hernández, El Portal Televisión. Gracias. Gracias.